Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Jennifer Joyce Kesey Jennifer Joyce Kesey nació el 20 de mayo de 1981 en Estados Unidos. Sus padres, Drew y Joyce Kesey, la describieron como una chica muy dulce, inteligente, bondadosa, y una buena hermana para Logan, el otro hijo de la pareja. Jennifer se graduó en el Instituto Vivian Gator High School en Tampa, Florida. Y más tarde, acudió a la Universidad de Florida Central en Orlando, donde fue miembro de la hermandad Alpha Delta Pi y se graduó en Finanzas en 2003. En enero de 2006, Jennifer, de 24 años, tenía todo a su favor. Se acababa de mudar a un departamento en un condominio que compró en Orlando, Florida. Además, recientemente, había sido ascendida en su empleo, donde trabajaba como gestora de proyectos para una empresa de multipropiedad. La jovencita se sentía realmente feliz. Su esfuerzo estaba rindiendo frutos. Aunque era muy dedicada a los estudios y a su empleo, Jennifer también tenía tiempo para los vínculos amorosos. La joven llevaba un año de relación a distancia con su novio Rob Allen. Estaba enamorada y, aunque Rob vivía a unas tres horas de camino en Fort Lauderdale, los dos se veían todos los fines de semana. A inicios de enero de 2006, Jennifer hizo un viaje de fin de semana a St. Croix, en las Islas Vírgenes, con su novio Rob. La experiencia fue espléndida para la pareja. Pero luego cada uno volvió a su vida normal. El lunes 23 de enero de 2006, después de regresar de su viaje, Jennifer llamó a su madre esa mañana cuando iba de camino al trabajo. La joven compartió todos los detalles del hermoso paseo y dijo sentirse en una nube. Esa misma tarde, cuando salió de trabajar, Jennifer también llamó a su hermano y a su padre, mientras conducía de regreso a su departamento. Ese lunes 23 de enero de 2006, alrededor de las 10 de la noche, Jennifer habló por teléfono con Rob, pero la llamada no salió del todo bien. Aunque se tenían mucho cariño, no era fácil mantener una relación a distancia y tuvieron un desacuerdo. Esa fue la última vez que Rob hablaría con Jennifer. El martes 24 de enero de 2006, Drew y Joyce, los padres de Jennifer, recibieron una llamada de la empresa en la que trabajaba su hija. La persona al otro lado de la línea quería saber si había algún motivo por el cual la joven no se había presentado a trabajar. Se preocuparon inmediatamente, ya que su hija se caracterizaba por ser responsable. Llamaron a su teléfono móvil, pero cayó directo al buzón de voz. No tenían la certeza, pero sentían que algo malo había sucedido. En cuestión de minutos, los Kizzy y su hijo Logan estaban en la carretera y se dirigían al condominio de Jennifer en Orlando, Florida. Cuando los Kizzy, que vivían a dos horas de distancia, llegaron al apartamento de su hija, nada parecía estar fuera de lugar. De hecho, dijeron que parecía que acababa de estar allí. Sí, había maquillaje regado y la ropa de dormir que utilizó la noche anterior estaba en el suelo del baño. La ducha estaba mojada en las esquinas. Sin embargo, sus padres se dieron cuenta de que faltaba el teléfono, las llaves y el bolso de Jennifer. Al anochecer, muchos de los familiares y amigos de la chica se reunieron en su apartamento y se organizaron para empezar a buscarla. Se apostaron en las esquinas mientras levantaban carteles de desaparecida y repartían folletos con la foto de Jennifer. Más tarde, esa misma noche, cuando aún no había rastro de ella, la policía declaró oficialmente la desaparición de Jennifer. Dos días después, el Chevy Malibú Negro de Jennifer fue encontrado en el estacionamiento de otro complejo de apartamentos, ubicado a aproximadamente dos kilómetros de distancia de donde vivía. Mientras los efectivos policiales se dirigieron al lugar, los Kisi y Rob sintieron esperanza. Pero cuando los detectives abrieron el auto e inclusive revisaron el maletero del vehículo, Jennifer no estaba allí. No habían robado ninguna pertenencia del auto y no había signos de lucha. En ese entonces, las esperanzas de hallarla con vida fueron disminuyendo. Cuando los detectives revisaron el video de vigilancia del complejo donde se descubrió el auto de Jennifer, vieron a alguien estacionando el vehículo alrededor del mediodía del mismo día en que la joven desapareció. En el video se observaba que la persona entró en el estacionamiento, se sentó en el auto durante unos 30 segundos y luego se marchó. Pero cuando la policía intentó identificar a la persona, se encontró con un obstáculo. El video de vigilancia tomó una foto cada tres segundos, pero cada vez que la cámara hacía clic, la cara estaba parcialmente tapada por un poste de la valla perimetral del conjunto de edificios. Con tan pocos elementos, los familiares y amigos de Jennifer no reconocieron al individuo, cuyas características físicas no se llegaron a captar claramente en la grabación. Se pidió la colaboración del FBI para poder determinar la identidad del sujeto de las imágenes, pero solo se pudo aseverar que debían buscar a un varón que midiese entre 1,62 y 1,67 metros de altura. La NASA también ayudó en la investigación al mejorar el video para ayudar a identificar al sospechoso, pero fue en vano. Un perro de búsqueda de la policía rastreó un aroma desde el lugar donde encontraron el automóvil hasta el complejo de apartamentos de Jennifer, lo que llevó a los investigadores a creer que el sospechoso regresó al estacionamiento de su apartamento después de dejar abandonado el automóvil. Sin embargo, no se hallaron otras pruebas a lo largo de la ruta. En el examen forense del Chevrolet de la joven, solo se hallaron dos pruebas, una huella parcial y una pequeña fibra de ADN. Debido a esto, los detectives intuyeron que el vehículo había sido limpiado, evitando así que se pudieran hallar pruebas incriminatorias. En vista de que en la vivienda faltaban algunas pertenencias de Jennifer, como su teléfono móvil, su iPod, las llaves, el bolso y el maletín, los agentes decidieron rastrear todos los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no consiguieron ninguna pista, pues ninguno de los aparatos fue utilizado luego de la desaparición. Tampoco tuvieron suerte con las tarjetas bancarias, ya que no hubo cargos en comercios o retiros en cajeros automáticos desde el 23 de enero, día previo a que se le perdiera el rastro. Los policías empezaron a manejar la hipótesis del rapto. Interrogaron a la familia y a los amigos cercanos de Jennifer para ver si alguien podría tener un posible motivo para secuestrarla y todos fueron descartados. Su exnovio, con quien discutió la noche anterior, también fue interrogado, pero los investigadores finalmente concluyeron que no tenía nada que ver con su secuestro. El computador de trabajo de Jennifer también fue confiscado para tratar de buscar pistas en él. Se supo que uno de sus compañeros de trabajo, un gerente, quería entablar una relación con ella, pero Jennifer lo rechazó de plano, primero por sentirse acosada, yendo en contra de las relaciones laborales, y segundo por encontrarse ya en pareja. Los investigadores lo entrevistaron varias veces, solo para concluir que no era sospechoso en el caso. Los agentes estaban en un callejón sin salida. No parecía haber un motivo de robo. La ejemplar joven no tenía enemigos, así que la única teoría que quedó en el tapete fue que Jennifer fue víctima de la trata de personas. Kizzy se negaron a rendirse. Se mudaron inmediatamente al apartamento de Jennifer para estar cerca de la investigación. Dijeron a la policía que su hija se había quejado con ellos de los trabajadores del conjunto residencial. Aparentemente, en ocasiones la hicieron sentir incómoda, y ese fue otro hilo de la investigación que los detectives tuvieron que corroborar. Seis meses después de la desaparición de Jennifer, no había muchas pistas que seguir. El detective Joel Wright se convirtió en el investigador principal y desarrolló una teoría sobre lo que le ocurrió a la joven. Según Wright, ese martes en la mañana, Jennifer se preparó para trabajar, se duchó y se vistió. Seguro, salió de su apartamento, cerró la puerta al salir, y llegó hasta su vehículo, donde cree que fue secuestrada. Familiares, amigos y compañeras de la hermandad Alfa Delta Pi, llenaron a Orlando de folletos con la cara de Jennifer, y salieron en varios canales de televisión pidiendo al público aportar cualquier información que los ayudara a encontrar a la chica. Pero hubo pistas falsas, y ninguna condujo a la solución del caso. En mayo de 2007, la empresa en la que trabajaba Jennifer ofreció una recompensa de un millón de dólares, con una fecha límite del 4 de julio de ese año, para obtener información que condujera al paradero de Jennifer, con la estipulación de que tenía que estar viva, pero nunca el dinero fue reclamado. También, el servicio de Central Florida, Crime Line, ofreció una suma de 5.000 dólares por cualquier información esclarecedora del caso. Tampoco hubo resultados. El caso recibió atención de la prensa estatal y nacional en el momento de su desaparición y en los años posteriores. En el segundo aniversario de la desaparición de Jennifer, sus familiares y amigos se reunieron en una esquina y mostraron pancartas, tal y como hicieron el día que no se supo más de ella. En ese momento, se informó que Jennifer todavía se consideraba como persona desaparecida en el radar de actividad de la Policía de Orlando, de la Policía Estatal, del FBI y la Interpol. El 2 de mayo de 2008, la Cámara de Representantes de Florida aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 502 del Senado, Ley Jennifer Kesey y Tiffany Sessions para Personas Desaparecidas, que cambió la forma en que se manejaban los casos de personas desaparecidas en Florida. Casi tres años después de la desaparición de Jennifer, el detective Wright decidió echar un nuevo vistazo al caso y entrevistó a personas en una cinta de audio. Una de las personas con las que habló fue una antigua ama de llaves del complejo de apartamentos donde la joven vivía. Cuando le mostró la foto de la Cámara de Seguridad de la persona no identificada, la mujer le dijo que se parecía a un hombre que conocía del complejo, a quien apodaban Chino por su pelo, su ropa y su forma de caminar. Era la primera vez que Wright oía hablar de Chino. El detective Wright se enteró de que el hombre solía vivir en otro edificio del complejo de apartamentos donde residía Jennifer y que era un antiguo trabajador de mantenimiento del mismo. Chino fue uno de los obreros que hizo algunas reparaciones en el condominio de Jennifer poco antes de su desaparición. El investigador también encontró una denuncia anónima en la línea de delincuencia que se reportó durante la primera semana de la investigación que sugería que este sujeto podría haber estado involucrado en la desaparición de la joven. Cuando el detective Wright encontró a Chino, este estaba cumpliendo condena por un cargo de estupro. El 18 de marzo de 2009, Wright entrevistó al hombre en la prisión y le preguntó sobre la vez que trabajó en el condominio de Jennifer. Chino dijo que su interacción con Jennifer fue normal y que no tenía idea de lo que le sucedió. El convicto se sometió a una prueba de polígrafo contando de su nueva versión y la pasó. Quedó descartado, entonces, como sospechoso. En 2010, el detective Wright fue reasignado y a medida que pasaba el tiempo, los Kissy se frustraron con la investigación del Departamento de Policía de Orlando. A partir del 10 de junio de 2010, el FBI se hizo cargo del caso de Jennifer, permaneciendo en su lista de personas desaparecidas. En 2016, después de 10 años de que Jennifer fue vista por última vez, el estado de Florida la declaró muerta. Esto rompió el corazón de los padres, quienes seguían buscando a su hija. En diciembre de 2018, los Kissy demandaron al Departamento de Policía de Orlando para obtener una copia de los archivos del caso de Jennifer. Después de meses de disputas legales, en marzo de 2019, todos llegaron a un acuerdo. El cuerpo policial entregó a los padres más de 16.000 páginas de documentos, además de 67 horas de video y cintas de audio. Según el acuerdo, Drew y Joyce se hicieron responsables de la investigación, que ya no está a cargo de los detectives de la policía de Orlando y contrataron a un investigador privado. Michael Torreta, el investigador privado que trabajaba para los Kissy, dijo que se enteró de que, unos 10 meses después de la desaparición, una persona fue vista arrojando un trozo de alfombra enrollada a un lago, no muy lejos de donde vivía la joven. Este dato le interesó especialmente porque el día en que Jennifer desapareció, había trabajadores colocando alfombras en el edificio cercano al apartamento de la mujer. En noviembre de 2019, la policía local salió con un equipo de buceo para revisar en el lago donde un testigo ocular dijo que se había tirado el trozo de alfombra. El equipo pasó dos días buscando, pero no hallaron nada. El investigador privado también formuló una nueva teoría sobre lo que cree que pudo ocurrirle a Jennifer. Basándose en entrevistas con personas que vivían en el complejo de apartamentos, dijo que hasta 10 trabajadores de la construcción vivían en un apartamento vacío, justo en frente del edificio donde estaba el apartamento de Jennifer. Según él, podría haber sido uno o varios de estos trabajadores los que la secuestraron. Sin embargo, esa hipótesis planteada por Torreta no se ha podido confirmar. Los Kisi han dedicado más de 16 años a tratar de encontrar la verdad sobre lo que le ocurrió a su hija la mañana del 24 de enero de 2006. La familia, que ahora vive en Bradenton, creó una página de GoFundMe que ha recaudado más de 100 mil dólares para ayudarles a cerrar el círculo. En una actualización del 20 de enero de 2022, el padre de Jennifer dijo que sus seres queridos no dejarán de tratar de averiguar lo que pasó. También expresó su frustración con el Departamento de Policía de Orlando. Según él, la negligencia y la falta de competencia del departamento le costó a Jennifer la oportunidad de ser encontrada. Drew dijo que la familia y el equipo de investigadores privados están dispuestos a hablar con cualquier otra fuerza del orden. Según explicó, necesitan que las autoridades los ayuden a acercarse a cualquier posible sospechoso, ya que intentar hacerlo por su cuenta arruinaría el caso de un futuro fiscal. A casi 17 años de la desaparición de Jennifer, su familia sigue decidida a mantener la historia de esta joven viva, pese a que las respuestas son escasas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Gracias por ver el video.